Hola, hola, yo soy Sofía de Bellotas y hoy vamos a trasplantar y cambiar de macetas a muchas de mis plantas. Bueno, como ya saben, estoy en un lugar totalmente diferente a donde normalmente estoy grabando todo el tiempo. Ahora estoy en la oficina de Bellotas y todas mis plantas las traje al nuevo invernadero. Que ustedes pueden ver cómo voy en todo ese proceso en todas mis redes sociales, que de todas formas aquí se las dejo. Pero estas plantas las escogí porque tenía que hacer algo ya rápido. Y mucho de eso es cambiar maceta, cambiar sustrato y también pasarlas a tierra. Y pues voy empezando poco a poco con algunas de las que tengo aquí. Hay mucho ruido, espero que se pueda escuchar bien. No estoy acostumbrada al ruido, pero bueno, vamos a empezar con lo más importante. Ok, la primera planta que para mí es la más importante, la que tengo que hacer rápido, es este rosario variegado, que al parecer se me está pudriendo. Pero lo quiero revisar muy bien para saber qué es lo que tiene, si es pudrición o únicamente hay otro daño, que no sé qué sea, pero vamos a empezar con eso. Voy a revisar desde un inicio el sustrato para saber qué tan mal están las raíces. Ok, como que lo que está pasando es de que en realidad está seco el sustrato, ¿eh? Qué extraño. Vean, ahí se ve la planta y vean la raíz. Se ve como seca, no está hidratada y están muy, muy débiles sus raíces. Entonces vamos a, voy a volver a colocar esta en tierra, pero en una maceta más pequeña y voy a retirar todas esas partes que están secas de la planta, porque le están quitando energía, que pues obviamente no queremos. Y también le voy a poner una maceta más pequeña para que se concentre en crecer esas raíces. Aquí, esto. Esa es una de las partes que tengo, pero la voy a cambiar de sustrato. Y yo tenía más planta rosario. Ya encontré las otras partes del rosario, se quedaron atoradas y pisadas. Y estas, lo que voy a hacer, va a ser colocarlas en agua para que le crezcan raíz y ahora sí pasarlas a sustrato. Es una ramita. Ok, con esta va a ser todavía más sencillo, porque aquí ya tiene una raíz aérea. Esta la puedo colocar directamente en sustrato y esto me va a facilitar mucho el trabajo para que, pues, siga creciendo y a lo mejor la voy a colocar a estas dos juntas en la misma maceta, pero le voy a cambiar totalmente el sustrato. Ok, voy a usar esta pequeña y también voy a usar el sustrato para cactus y suculentas de bellotas. Ya saben que esto lo pueden conseguir en mi página web. Aquí se las dejo. Y en la parte de abajo les dejo un código de descuento, el link directo, por si quieren ir a utilizar ese descuentito. Me encanta este sustrato y ya se lo había colocado a mis seropeyas, porque la verdad les ha funcionado súper bien. Se lo puse justamente a una seropeya woody variegada y creció rapidísimo. ¿Por qué? Porque este está bien nutrido y también drena muy bien. Y eso es justamente lo que queremos con este tipo de plantas, porque si pueden ver, este sustrato está muy apelmazado, demasiado. Tenía piedritas en la parte de arriba, pero eso lo único que hace es que se concentre más la humedad y eso es lo que no queremos con las suculentas. Coloco una pequeña cantidad. Y voy a colocar la planta. Así quedó mi rosario variegado, mi senesio variegado. Aquí lo voy a mantener en un rato, lo voy a regar, pero por el momento lo voy a dejar así. Y los otros esquejes los voy a colocar en agua. Ok, vamos con una que me... O sea, de verdad estoy muy emocionada porque ya tengo varios meses con ella y pues la planta me está pidiendo a gritos un tutor. Entonces es lo que le voy a estar colocando. Esta planta es una monstera perú variegada. Vean, esta es la planta y quiero que vean sus raíces. ¿Pueden notar esa raíz aquí? Está enorme. Y voy a estar utilizando obviamente los mejores tutores que son de bellotas. Son esto. Tenemos una nueva presentación con este soporte y se lo voy a estar colocando a la planta. Pero no sé si ponerle una maceta nueva o dejarle esta. El sustrato está muy bien. Lo único que le hace falta a esta planta es el tutor. Nada más porque el sustrato que ya tenía yo ya se lo había puesto. Entonces yo sé perfectamente que está muy bien. Y aparte no tengo tanto tiempo con ella. Es que esta maceta es justamente del mismo tamaño que... Estas macetas de plástico las amo y las adoro con toda mi sed porque puedo ver qué tan húmedo está el sustrato. Y también las pueden conseguir en mi página web. Tenemos sed de diferentes tamaños. Son como estos. Está la grande, la mediana y la pequeña. Ay Dios, me funcionan súper. Entonces yo creo que la voy a cambiar de maceta. Sí, merece algo nuevo esta planta. Voy a estar reutilizando este sustrato. Esto sirve que revisamos raíces. Estas raíces están súper sanas porque podemos ver que están de color blanco, como un color beige, y eso está perfecto. No nos está diciendo que se están pudriendo o algo por el estilo. Entonces está muy bien. Voy a colocar una capa de sustrato del que ya tiene. Voy a colocar una planta y la voy a ir acomodando un poco para el tutor, que más o menos quiero que esté algo así. De la misma manera voy a estar utilizando este sustrato, pero este es el universal de bellotas. Y este normalmente yo se lo coloco a todas mis plantas. Entonces le va a estar funcionando súper a esta pequeña. Se acabó la pila de la cámara. Esto me distrajo demasiado, pero bueno. Hay que seguir. Aquí no pasó nada. Ya puse el tutor y ahora lo que falta es nada más ayudarla un poco a la planta. Les digo que la raíz está como que muy grande y me da miedito lastimarla, pero no la voy a apretar demasiado para que ella solita vaya encontrando su camino en un futuro, claro. Ella en algún punto se va a enredar solita, que es lo que queremos. Pero primero debemos de ayudarla un poco porque pues no tenía tutor y como que no sabía qué onda. Así quedó la planta. ¡Ay, qué emoción! Quedó muy linda. Pues en algún punto se va a ver como enredando completita ella sola. Y ya les iré enseñando. Ya saben que esos tutores son de bellotas y los pueden adquirir en mi página web. Ya saben, ahí abajo está el link. Vamos con las siguientes y hay que ir un poco más rápido porque al parecer la cámara se está apagando. Ok, como ya saben, me regalaron esta ZZ variegada y la verdad tengo mucho miedo de que algo me le vaya a pasar. Entonces lo que quiero hacer es cambiarla a unas macetas más chicas porque siento que no se está concentrando en crecer y no quiero que se lastime. Ya sabemos que las plantas variegadas son mucho más, pues, delicadas. El sustrato está muy bueno. Le quería saber si era un bulbo nada más. Sí, es únicamente un bulbo. Ok. De hecho, está pasando eso. Están pudriendo sus raíces. Está pudriendo esto. No puede ser. Está pudriendo. Estaba muy húmedo el sustrato. Aquí podemos ver que las raíces están muy, muy delicadas. Vean esto. Se están cayendo con facilidad. Ay, no. Esto me puso muy nervioso. Vean, hasta estoy temblando. No puedo permitir esto por nada del mundo. Voy a colocarle sustrato de suculentas. La verdad, voy a hacer una revoltura. Voy a poner un poco de sustrato de suculentas. Y sustrato universal para que esté bien nutrido, pero drene muy bien. Una capa primero. Luego, planta y sustrato nuevamente. Así quedó. Esta es mi planta variegada, mi ZZ variegada. Y voy a tener mucho cuidado con ella. Espero poder salvar esto. No me importa. Yo lo voy a intentar. Los voy a poner en perlita. Yo creo que voy a seguir con mi alocasia cebra. Tiene estos hijitos aquí. Que los quiero sacar. Voy a intentar hacer esto. No. No se va a poder. Ok. Sus raíces se ven muy bien. No están cafés. Ya vimos que entre más blanquitas estén es porque están sanas. Si se ven cafés es porque se están pudriendo. Dos. Voy a hacer un poco de revoltito con el sustrato de la ZZ, que la verdad era buen sustrato. Pero siento que estaba guardando mucha humedad porque me parece que este es... No sé si sea perlita o sea. Estaba muy húmedo ese sustrato y no queremos eso. La madre. Lista. Y ahora sí vamos a utilizar esta. Igual voy a revolver un poco de sustrato para suculenta. Yo aquí estoy haciendo un revueltijo. Planta. ¿Por qué les pongo macetas pequeñas? Lo que quiero es que la planta se concentre en crecer su raíz. Y después la voy a ir cambiando a una maceta más grande. Entonces esto tenemos que estarlo haciendo seguido dependiendo del crecimiento de nuestra planta. Dos. Así quedaron estas pequeñas. Y vamos con la siguiente. Ok. Quiero que por favor vean esta olla. Mira, le creció la planta por abajo. No sé cómo pasó eso la verdad, pero esto me está indicando que obviamente requiere una nueva maceta. Una maceta más grande. ¿Con chile o chile? Con chile. Está deliciosa. Está muy bien. Vean cómo creció. Estamos comiendo piñita mientras que grabamos. Quiero que vean. Le voy a poner una maceta un poco más grande. No es mucho la diferencia. Solamente un poco. Por ejemplo, cabe perfectamente aquí la maceta, pero deja unos cuantos centímetros. Eso es lo que estoy buscando. Porque tampoco quiero una maceta muy muy grande. Coloco el mismo sustrato que tenía y ahora sí voy a dejar como la parte de la planta que creció por abajo, pues por arriba. Este es un esqueje de una olla mía. Entonces, estoy muy feliz por este avance. Y listo. Así quedó. Otra locasia. Otra locasia, pero esta también tiene un bebito por un lado. Ah, este sí lo puedo sacar, vean. Va. Lo saqué. Sí, está perfecto. Tiene poca raíz. No, ya no tengo maceta pequeña. Ok, voy a reutilizar esta maceta. Y ponemos. Esta de aquí es una peperomia que me regalaron. No sé qué hacer. Me gustaría ponerle un tutor mini, pero no sé si hacerlo. O esperar a que crezca un poco más. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios y a la próxima se lo pongo. Esta de aquí es mi monstera deliciosa Thai. Siento que la maceta está muy grande. O bueno, es un vaso. Pero no. Siento que necesita más... Pues que crezca su raíz. Entonces vamos a checarla. Qué tanta raíz tiene. Y le vamos a poner una maceta más pequeña. Ok. Tiene muy buena raíz. Está pequeña, pero... Este sustrato guarda mucha humedad. No quiero eso. O sea, sí necesita humedad, pero necesita drenarla fácil. Y ese vaso tampoco la estaba dejando salir. Y le pondré un poco de cactus y suculentas. Porque vean, aquí ya. Ya no se apelmaza de la misma manera, ¿ven? Súper. Perfecto. Esta bebé, la verdad, sí requiere una maceta nueva. Porque, claro, es perfecta. Sustrato. Y así queda nuestra Thai. Vamos por unas pequeñitas de este lado que necesitan una maceta. Lo único que voy a hacer va a ser colocarla en nuevas macetitas. Voy a revisar porque algunas no tienen tanta raíz. Se puede notar aquí. Esta la voy a dejar en agua todavía. Esta ya la puedo trasplantar. Trasplantar. Esta, sí. Trasplante. También. Me esperaré un poco. Esta es una rafidofora. Tiene unos días en agua, entonces, ¿no? Y tal vez esta me espero también. Entonces solamente voy a trasplantar dos. Pensé que eran más, ¿eh? Y perfecto. Esta pequeña voy a reutilizar esta macetita. Ya. Terminé. Y ahora sí, ya quedaron todas listas. Creí que nunca iba a terminar y lo logré. Ahora, lo último que queda por hacer es abonar. Voy a colocarles humus de lombriz a todas para que no sientan tanto el shock del trasplante. Porque obviamente lo van a sentir. Listo. Solo queda regar. Y ya. Terminé. Alguien estaba viendo. Pero así quedaron todas. Espero que les haya gustado este video. Y yo creo que próximamente voy a estar haciendo algo parecido. Porque tengo muchas plantas. Entonces, gracias por ver este video. Ya saben que me pueden ir a seguir a todas mis redes sociales. Que se las dejo aquí. Este es mi Instagram de bellotas. Mi Instagram personal. Y obviamente la página web para que puedan adquirir todos los productos de bellotas. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por ver. Te quiero mucho. Bye.